Pues ahora es momento que revisemos cuáles son los estrenos que llegan también a la plataforma de Prime Video Ya les hemos compartido los estrenos que llegaron a HBO, que llegaron a Netflix, que llegaron a Claro Video Y vamos a cerrar el año con los estrenos que llegan a Prime Video Pues vamos a arrancar con los estrenos que llegan en cuanto a las series Tenemos dos estrenos que si bien son del 30 de noviembre, pues dada la fecha del estreno vamos a volver a revisarlos Porque prácticamente son como estrenos del mes de diciembre Se trata de dos series de comedia muy muy exitosas, la primera de ellas es The Big Bang Theory Esta serie en la cual entran 11 temporadas van a llegar a la plataforma de Prime Video Las vamos a tener las 11 temporadas disponibles Aquí tenemos las primeras 11 temporadas La serie se encuentra actualmente en su temporada 12 y temporada final Esta es una serie que tiene mucha importancia en su llegada a Prime Video Lo que acabamos de ver a propósito ahorita de que Netflix tuvo que renovar el contrato por las temporadas de Friends Que la renovó en 100 millones de dólares Bueno, ese es el grado de importancia que puede llegar a tener una de estas series para una plataforma Sobre todo ahora que la competencia es más intensa En el caso de Big Bang Theory, esta es para mí una de las dos series Que probablemente han logrado repetir con mayor éxito la fórmula que tuvieron en su momento De Big Bang Theory ya lleva 12 temporadas, lo cual demuestra que dentro de este género de las sitcoms ha sido una de las más exitosas Y quizá por ahí otra de las series que estaba en Netflix y que no tenemos ya y que ya no tenemos tampoco en Prime Video Que se llama Como conocí a tu madre, que también tuvo por ahí 7 temporadas Pues esta llega, llegó a partir del 30 de noviembre y pues va a estar disponible todo el mes A partir de diciembre ya la tenemos como un externo ¿Qué más tenemos? También llegó a finales de noviembre Tenemos John Sheldon, John Sheldon que es un spin-off de lo que sucedió con la serie de Big Bang Theory Donde se vuelven a enfocar en el personaje principal que es el de Sheldon Copper Y aquí vemos la historia de Sheldon cuando era un niño pequeño Podemos ver todas las aventuras de él en Texas con su familia Y arranca la serie en su entrada con 9 años a la preparatoria Es una serie bastante divertida de comedia que ha tenido un buen éxito Ya ha sido renovada para una segunda temporada y probablemente tenga una tercera temporada Esto dado al éxito que ha tenido Big Bang Theory También en cuanto a los estrenos tenemos la nueva serie de Eugenio Derbez Que llega en exclusiva a Prime Video que se llama LOL Last One Standing Va a tener un episodio nuevo cada viernes donde va a tener a los mejores comediantes de México En una batalla de celebridades Este es un concepto que por ahí leí que se tomó de un programa japonés Y que retoma la idea Eugenio Derbez para traerlo a México Los viernes vamos a tener nuevos episodios También en cuanto a las series originales Uno de los estrenos más esperados fue la segunda temporada De la serie de la maravillosa Señora Maisel Una serie donde vemos como la vida de una mujer en los años 50 en Nueva York Cambia completamente cuando es dejada por su esposo Y decide dedicarse a la comedia Actualmente se acaba de estrenar este 4 de diciembre su segunda temporada Esta es una serie que logró ser ganadora de Globos de Oro y 8 premios Emmy Aunque muchos dijeron por ahí que probablemente su éxito se debió A que no entraron en esta categoría series nuevas como The Game of Thrones o algo así Pero bueno, es una muy muy buena serie que vale mucho la pena Con un toque de comedia, sobre todo un poco de drama Y estrena su segunda temporada este mes de diciembre También en cuanto a los estrenos originales que tenemos en Prime Video Tenemos nuevos episodios de la serie de Los Romanoff Los Romanoff es una serie que va a estrenar nuevos episodios los días viernes Es de los creadores de Mad Men Esta serie pues sigue diversas historias a lo largo del mundo De familias que de alguna o de otra manera estuvieron relacionadas Con la gente de Los Romanoff Que fueron los últimos ares rusos Que fueron asesinados Esta sigue la historia de ciertas familias que pudieran estar relacionadas con ellos Pues este se estrena un nuevo episodio los viernes de cada mes También llega un estreno en cuanto a series que se llama Pequeñas Coincidencias También es exclusiva de Prime Video Es una serie latinoamericana donde vemos, de comedia en español Donde vemos las historias de Marta y Javi, dos profesionales en sus carreras con vidas envidiables Que siempre han sido neofóbicos Pero de repente a Javi se le aparece una niña que es una de sus proyecciones inconscientes de su deseo ser padre Y por su parte su pareja Marta decide que quiere ser madre Este es un estreno también que llega este mes de diciembre También por ahí en cuanto a las series que tenemos Se anunció por ahí el estreno de las temporadas de Grey's Anatomy Se supone que iba a estar disponible a partir de diciembre Pero no las pude encontrar en el catálogo Pero bueno, estaremos al pendiente a ver si estos días se estrena la serie de Big Bang Theory Estos son los principales estrenos que llegan en cuanto a series Y vamos a revisar un poco de lo que llega en cuanto a las películas En cuanto a las películas, pues tenemos varias películas que están llegando Una de ellas, Sueño en otro idioma Hace poco vi una nota de los directores que estaban muy contentos de que llegara en una plataforma Es una cinta ganadora en el Festival de Sondas Donde se habla de los dos últimos habitantes que hablan el único dialecto de una lengua milenaria Es una película que no he tenido oportunidad de ver Es una película, me parece que es mexicana Ganadora del Festival de Sondas Y que Prime Video ha tomado para poder tenerla disponible en su plataforma Otro de los estrenos que van llegando a la plataforma Se llama Estrenos Estropa de Héroes o 12 Strong Que sigue la historia del primer escuadrón militar 12 personas que fueron los primeros en llegar a las tierras de Afganistán Después de los atendados del 9 a 11 Este tiene con Chris Hanford Para que todos conocemos por su papel de Thor en las series de Marvel Pero ya está disponible También tenemos como estreno en diciembre El sorprendente Hombre Araña Que fue el segundo reboot que hicieron de esta franquicia Ya en el 2012 con Andrew Garfield No es una película de estreno Es una película que estuvo bastante interesante Con buena aceptación Aunque ya sabemos que nuevamente se ha relanzado la franquicia Ahora con Tom Holland Pero bueno, esta película ya está disponible en el catálogo Y también en cuanto a las películas Lo que hemos notado es que se han sumado bastante películas A lo que es el catálogo El catálogo, no películas de estreno Pero películas de catálogo han subido bastantes Por ejemplo, tenemos Fantasmas de las novias pasadas Con Matthew McConaughey Y Jennifer Garden Tenemos por ahí Get Heart Que es una comedia Con Jim Farrell Con William Farrell Tenemos por ahí más estrenos Como pudieran ser Un método peligroso Con Kieran Adley Y por ahí vimos bastantes nuevas adiciones Que estuvieron llegando al catálogo De Notebook Un clásico Para los que les gustan las películas románticas Safe Tenemos por ahí la película de Safe Con Jason Starman Y así Hay una buena cantidad de nuevos estrenos Que están llegando A lo que es películas de catálogo Entonces vale la pena Que le des una miradita A lo que está llegando como catálogo Y se los recomendamos el mes anterior Y les reiteramos la recomendación Siguen estando disponibles No sabemos por cuánto tiempo Las películas del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Estas son películas Con un corte diferente Pero que vale la pena ver Y que normalmente Al no ser películas comerciales Sus exhibiciones son bastante reducidas Entonces no tenemos mucha oportunidad De ver este tipo de películas Pues sigue disponible La sección De películas del Festival Internacional de Guadalajara Y ya para terminar Pues les recordamos Que los juegos De jueves por la noche Siguen estando disponibles En Prime Video El día de ayer Estuvo disponible El partido Entre los jaguares De Jacksonville Y los titanes de Tennessee Quedan dos partidos Me parece De la temporada regular Las jornadas 15 y 16 Esta fue la temporada 14 Con eso van a terminar Lo que son Los transmisiones De la NFL En Prime Video Bueno pues estos son todos Estos son los estrenos Esperemos que les gusten Y ojalá puedan suscribirse al canal